Estaba bien, con humanos, pues venían a su vida una y otra vez Estaba bien, sabía que, no importaban hasta que llegaste tú Estaba bien, aun contigo, en un tonto juego luchábamos los dos Por ganar su amor, tras los años nunca imaginé perder Ha terminado, en verdad, en verdad, ha terminado, ha terminado, en verdad, en verdad, ha terminado Ganaste, eligió a ti, pues te amó y ya no está Ha terminado, en verdad, no la pude olvidar Guerra y gloria, revolución, fusión, libertad, su atención, día y noche, mi potencial, valiente, precisa, experimental ¿Quién soy ahora en el mundo sin ella? Torpe e inútil, dudando su actuar ¿Qué caso tienes si ya hecho está? Ahora debo por su hijo velar Ha terminado, en verdad, en verdad, ha terminado Ha terminado, en verdad, en verdad, ha terminado Ganaste, te eligió a ti, pues te amó y ya no está Ha terminado, en verdad, no la puedo olvidar Ha terminado, en verdad, ha terminado Ha terminado, en verdad, no la podré olvidar Ha terminado, en verdad, no la pude olvidar Gracias.